No te sientas mal si tienes errores, no tienes por qué sentirte fatal. Siempre esas heridas curan muy pronto, trata de reír en tu caminar. El amanecer dice que hay que empezar, entre los límites del sueño y la realidad. Eso dice hasta el día que mi voz muera en la inmensidad. Los pasajeros ya están listos para tomar su propio camino. Y si las flores florecerán, el viento las extenderá por toda la eternidad. Verdad, las cargas son pesadas, pero sube como si nada. Un mono solo puede ser un mono y yo, solo puedo ser, solo puedo ser un yo. Así que ocupa tu cabeza en el mañana, empieza hoy y continúa en la semana. Renas, hoy es un buen día, sal al aire y respira. No te sientas mal si tienes errores, no tienes por qué sentirte fatal.